Oh mira, están dando el libro de la selva por la tele Entonces, te lo voy a explicar ahora mismo, chico Vaya, está en latino Bueno, es que las películas antiguas de Disney no las doblaban en castellano En fin, voy a ver la Cenicienta Jack, explícale bien la situación Ya voy, Cenicienta Vaya, esta sí que está en castellano Y es más antigua que el libro de la selva Eh, bueno, voy a verme Peter Pan Comienza a rezar, Garcio Ya verás como ese fantasma tiene... Vaya, esta está en latino ¿Y qué pasa si me veo Blancanieves? A vosotros os toca ordenar Y a mí barrer la habitación Pero a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Y Pinocho, que es la peli que viene justo después de Blancanieves? La conciencia es esa débil voz interior que nadie escucha Bueno, esto que acabéis de ver se llama EDDD Efecto doblahil de Disney Se me acaba de ocurrir a mí y lo voy a patentar Así que cada vez que alguien lo diga, cobraré 20 céntimos ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza Veréis, cuando Disney empezó a distribuir sus películas en países hispanohablantes Se les ocurrió la idea de doblarlas solamente en latino Así abarataban costes porque en toda Latinoamérica estarían contentos Y en España, pues mira Aunque no sea su cento, podrán entender de todas formas lo que están diciendo Vaya, no encuentro fallas en su lógica Pues bien, estuvieron así hasta 1991 Cuando se dobló la primera película de Disney en castellano La Bella y la Bestia Repito, hasta 1991 Todo lo que llegaba de Disney a España era en latino Peter Pan, Blancanieves, La Sirenita Todo estaba mal latino Pero en el 91 dijeron Oye, ¿en verdad? ¿En verdad en España no se ven las pelis en latino? Sino en castellano Es un descubrimiento capital que lo va a cambiar todo ¿Y si las doblamos en castellano? Pues bien, dicho y hecho El doblaje de esta película fue el primero Y estuvo muy cuidado Se hizo un casting de voces y se doblaron todas las canciones ¡Qué buena noticia! De hecho, la voz de Bella fue escogida Porque no solo era actriz de doblaje Sino que también era cantante Por lo tanto, podía ella misma doblar las canciones de Bella en la película Eso es algo que ya no se hace tanto hoy en día Ya que muchas veces hacen que la voz del personaje cuando habla y cuando canta Sea diferente Pero aquí quisieron mantener la misma continuidad Lo cual es un detalle muy bueno Total, que esta de doblar la peli fue un éxito Y a partir de aquí, todas las demás llegarían en castellano Aladín, El Rey León, Pocahontas Pero si os estáis preguntando ¿Qué pasa con las películas antiguas? Bueno, aquí entramos en un tema peliagudo De todas las pelis anteriores a 1991 Solo se han doblado en castellano tres Y cada una por una razón diferente Blancanieves fue redoblada en castellano Debido a que la voz original de Blancanieves en latino Lupita Perez Arias Estaba demandando a Disney por cobrar sus royalties por haber doblado esa película Esto es porque cuando firmó el contrato en los años 60 Especificaba que este doblaje solo se distribuiría en cines No en televisión ni tampoco en formato doméstico Así que Disney dijo Mira, 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 mira Voy a redoblar la película y ya está Y se dobló por fin en castellano en 2001 Lo mismo sucedió con La Cenicienta Que se redobló en 1997 Porque la voz original los estaba demandando Por el mismo tema de los royalties Esto en retrospectiva vino genial Ya que cuando llegaron las secuelas de La Cenicienta en los años 2000 Pudimos tener una continuidad de voces en toda la trilogía Cosa que se agradece mucho Que buen servicio Y por último tenemos La Sirenita Que únicamente fue redoblada para que todas las pelis del renacimiento de Disney Estuvieran en castellano Problema resuelto Sin embargo, aquí la gente se quejó muchísimo Y uno nuevo empieza Porque los niños de los años 90 se habían acostumbrado al doblaje latino Y cuando vieron que la habían redoblado en castellano con otras voces Metieron tanta presión a Disney Que cuando salió en la segunda película Ni la doblaron en castellano Pero vamos a ver Yo esto no lo entiendo Me parece genial que tengas nostalgia del doblaje latino Pero hostia Mejor que las doblen en castellano A que no las doblen directamente, ¿no? El doblaje castellano de La Sirenita es muy bueno Y me reputeaba siempre de niño Pasar a la 2 y que estuviera en latino Y es que para mí Se tendrían que haber doblado Todas las pelis de Disney en castellano Así evitaríamos problemas como que El libro de la selva 1 Esté en latino y la 2 en castellano O que Ciento un dálmatas esté en latino y la 2 en castellano Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso sí, no os confundáis El doblaje latino de estas películas es muy bueno Mis favoritos son El de Pinocho y El libro de la selva Y alguien dirá ¿Después de 1991 Todas las pelis de Disney han llegado en castellano? Pues prácticamente sí Salvo dos excepciones Coco y Encanto Estas se dejaron en latino Debido a su ubicación en México y Colombia Cosa bastante lógica Y que creo que en este caso queda muy bien La música no solo está dentro de mí Vive en mí Pero bueno, ¿qué pensáis de este tema De los doblajes castellano y latino? ¿Qué doblaje de La Sirenita prefieres tú? Por favor, no arméis ninguna guerra En los comentarios defendiendo vuestro doblaje Todos son buenos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!